No sé, parece agua de monstruo. No, chicos. Esto es un asco, chicos. Esto es un asco. Hola, chicos. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy, muy bien. Bienvenidos un día más al canal. Chicos, el día de hoy es un súper, súper día porque les traigo un video que tenía muchísimas, muchísimas ganas de hacer. Antes de comenzar, chicos, les quiero invitar a todos los que no sean parte de esta hermosísima y cada vez más grande familia del hashtag Team de la Campanita, a que se suscriban al canal haciendo click allá abajo donde dice suscribirse y, por supuesto, no se olviden de activar la campanita que está al lado para que YouTube les avise cada vez que haya nuevo video y sean los primeros en venir a comentar acá abajo su hashtag Team de la Campanita para que yo allí les regale corazoncitos en sus comentarios, como siempre. Ok, chicos, la verdad no sé cuándo van a ver este video ustedes porque yo estoy grabando una tira de videos increíble porque, como saben, subimos el ritmo al canal. Estamos otra vez los lunes, los miércoles y los viernes subiendo videos. Si hay algún cambio, obviamente, se los dejo saber por mi Instagram, así que vayanme a seguir ahí. Pero bueno, me estoy por ir de viaje o para cuando vean esto ya me fui o ya volví. No sé, por eso. Pero la cuestión es que actualmente me estoy por ir de viaje, entonces estoy dejando muchísimos videos grabados para que ustedes tengan material. Quédense tranquilos que también van a ver material del viaje. Pero bueno, el día de hoy, como les conté, vamos a estar haciendo un comiendo 24 horas a base de recetas de Tasty. Yo sigo a varias personas acá en YouTube, de hecho, una chica que sigo acá en YouTube que se llama Steph T. Bueno, no se llama Steph T, ella se llama Caro pero su canal es Steph T. Ella hace muchos videos haciendo recetas de Tasty y a mí me parecen súper divertidos los videos que ella hace. Entonces nada, empecé, me bajé la aplicación, empecé a ver recetas, empecé a ver más contenidos así y se me ocurrió hacer un día comiendo completamente con recetas de esta aplicación. Y bueno, para los que no conocen esta aplicación, básicamente es una aplicación que se presenta como una aplicación que te va a facilitar la vida a la hora de cocinar. O esa es la característica que yo aprecio de esta aplicación. Siento que los videos de cocina son como que súper rápido, ponen lechuga, ponen un pollo y sale un pollo al espiedo con lechuga. O sea, están en recetas increíbles, con muy pocos pasos y ingredientes bastante comunes. No es que te tenés que ir a buscar, no sé, un pelo de mono del Himalaya para ponerle al huevito, es como no. Así que nada, la verdad me parece una aplicación súper interesante. Si no la conocen, los invito a que la conozcan porque es súper súper divertida. Tiene, bueno, no divertida, no les va a contar chistes. Pero está buena si les gusta todo lo que es cocinar, recetas, nada. A mí me encanta, ya lo saben, los que me siguen en Instagram ya lo saben. Y no sé si están escuchando, pero me está haciendo ruido la panza porque es el día de hoy que estoy haciendo este desafío. Y me toca almorzar y tengo que ir a comprar las cosas para almorzar. Pero bueno, como les comenté, entonces el día de hoy van a ser 24 horas. Ya pasó hasta ahora lo que sería el desayuno. Ahora me estoy por ir a hacer el almuerzo, así que tengo que ir a comprar las cosas. Y bueno chicos, qué decirles. El desayuno para comenzar estuvo bastante rico, estuvo bastante divertido. Y salió mejor de lo que esperaba, pero voy a dejar que ustedes lo vean por ustedes mismos. Y bienvenidos a mi cocina chicos, el día de hoy. Bueno, en realidad ya arranqué el día. Como pueden ver ahí son las 10 y 32 de la mañana. El día de hoy son las 10 y 32 de la mañana. Y vamos a estar haciendo este reto de comiendo 24 horas en un día con recetas de Tasty. Así que lo que voy a hacer ahora mismo es poner a grabar mi pantalla. Y les voy a mostrar el desayuno. Yo ya estuve investigando en esta aplicación. Y les voy a mostrar... Me voy a correr a un lado si pueden ver mi pantalla. Les voy a mostrar el desayuno que vamos a estar haciendo y que vamos a estar tomando el día de hoy. Como ya les habré contado en la intro, la característica que tiene Tasty es que las recetas parecen demasiado fáciles y quedan como una cosa que... O sea, para morirse. Entonces yo me agarré este desayuno. Para los que me siguen hace tiempo saben que a mí me gusta comer sano, nutritivo. Soy muy consciente con mi cuerpo tipo en cuestión de alimentación. Entonces, nada, por eso elegí recetas que van a ver que tienen un tinte saludable. Aunque más tarde vamos a estar haciendo un postre porque no podía faltar. Así que bueno, vamos a ver la receta del desayuno. Ok, bueno, y acá ya estoy en la aplicación. Voy a estar bajando. Yo había visto uno que era como, no sé, un yogurcito con frutitas que me había re tentado hacerlo. Acá está, es este que está acá. Lo primero que hay que hacer entonces es, necesitamos yogur. Frutillas y arándanos. Yo no tengo frutillas y arándanos porque no es época. Así que yo tengo kiwi. Le voy a estar poniendo kiwi. ¿Y qué más le puso? Granola. Bueno, este se ve súper fácil y súper, súper rápido. Así que no nos puede fallar. Voy a ir a agarrar el yogur. Voy a ir a traer la fruta. Y no tengo granola. Tengo cereales, pero es básicamente lo mismo. O sea, la idea es la misma. Y tengo que conseguir un frasquito. Así que manos a la obra. Bueno, y acá tengo el frasquito que vamos a estar usando. Que siento que se parece un poquito al que usaron ahí. Tengo la tabla para cortar el kiwi. Tengo acá mi yogur que le vamos a estar poniendo. Y tengo acá un poquito de cereales que ya me queda poco. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es agarrar un frasquito. Lo voy a poner acá. Y vamos a abrir el yogur. Este yogur que yo tengo es de los firmes, pero nos va a servir igual. A mí me encanta comer este yogur. Y bueno, lo primero que tengo que hacer es ir poniendo un poco. Se ve interesante. Esto está bueno que te dice que lo podés guardar en la heladera. Entonces nada, lo podés llevar de desayuno. No sé, a donde sea que vayas. Si van a trabajar a otro lado o algo así. Así que vamos a dejar el yogur por un lado. Y ahora, vamos a cortar el señor kiwi a la mitad. Miren lo que es este kiwi, chicos. Está divino. Bueno, vamos a cortarlo. Esto para desayunar, chicos, es buenísimo. Porque ya, no sé, se lo pueden dejar la noche preparada. La noche anterior preparada. Yo no lo hago de esta manera porque a mí no me gusta comer. Tipo, ¿vieron cuando te haces una tostada y se te humedece por el que dejaste el queso mucho tiempo? Bueno, no me gustan comer algunas cosas húmedas. Entonces los cereales son unas de ellas. A mí me gusta comerlos ni bien lo hago. Tipo, que estén crocantes. Entonces por eso no lo hice como decía ahí una noche anterior. Pero está buenísimo porque si no tienen tiempo de desayunar o saben que se van a levantar y van a tener pocas ganas de desayunar o de cocinarse algo, se lo dejan hecho y ya está. A la mañana lo agarran y listo. Bueno, vamos a poner esto acá que es lo último que nos queda del señor kiwi. Creo que el frasquito me quedó chico. Pero bueno, vamos a hacer un lado esto. Y ahora agregamos más yogurcitos. Sí creo que no me va a entrar todo el yogur acá. Me lo guardo para otra ocasión. Esto es lo máximo que puedo poner. Me sobra un cuarto de yogur más bien. Y ahora voy a agarrar los cereales. Los cereales son copos de maíz sin azúcar. Vieron que ahí uso granola. Pero bueno, yo voy a usar estos. Y creo que me va a servir más a modo de decoración porque literal chicos no me entra más nada. Es muy chiquito. Creo que me los voy a tener que comer aparte. ¡Ah! Se cae todo. Bueno chicos, miren cómo me quedó el yogurcito. Estoy totalmente sorprendida. Nunca me había servido... ¡Ay! Se me cae todo. Nunca me había servido de esta manera el yogur. Así que quede con la frutita y la granolita. Bueno, los cereales ahí. Así que nada, siento que queda súper súper lindo. Ahora una fotito. Está increíble. Así que bueno, yo me lo voy a desayunar ahora. Y después nos vemos a la hora del almuerzo. Que tengo demasiadas cosas para hacer. Así que espero que esta aplicación Tasty me salve. Porque necesito en serio un almuerzo rápido. Y bueno, como les comenté. Ahora es el momento de almorzar. En este momento yo todavía no grabé lo que es el almuerzo. Me tengo que ir a comprar las cosas para grabárselo. Así que los voy a dejar con esos clips. Con esos videos de cuando preparo el almuerzo. La cena. Y espero que salga todo bien. Porque me estoy muriendo de hambre. Probablemente este sea el video con el que más cambios de ropa me vean. Porque estoy haciendo un millón de cosas. Y cuando grabo me tengo que cambiar la ropa. El maquillaje y todo eso. Pero bueno, acabo de venir. De comprar como les conté en la intro que grabé hace un ratito. Acá. Uh, ahora me va a ver a oscura. Acá tengo la bolsa con todas las cosas que compré. Para hacer la siguiente receta. Que ahora les voy a pasar a mostrar de Tasty. Yo conseguí alguna de las cosas que pedía. Tipo palta. No había en el supermercado. Así que bueno, me las tuve que ingeniar con otras cosas. Pero bueno, les voy a pasar a mostrar como armó esta receta. Que estuve pensando que este va a ser mi almuerzo y mi cena. Porque de esto voy a comer yo sana. Entonces me va a sobrar y no quiero desperdiciar. Así que este va a ser mi almuerzo y mi cena. Y ya compré las cosas para la siguiente. La otra receta que vamos a estar haciendo más tarde. Así que manos a la obra. Como les conté me las voy a estar ingeniando. Y como no conseguí palta. Pero la receta queda como cremosa. Compré un aderezo Caesar. Para darle cremosidad al atún. Que acá lo tenemos. Y ahora lo voy a abrir. Por otro lado, acá tengo las tortillitas que voy a estar usando. Elegí integrales. Las del video se venían gigantes. Pero bueno, yo no conseguí tan grandes. Y por otro lado, compré zanahoria. Y ahora voy a ir a agarrar la lechuga. Ah, y también compré aceitunitas para agregarle. Porque creo que la idea de estos wraps. Es que estén como llenos de lo que ustedes tengan en la heladera. Así que manos a la obra. Chicos, me acabo de dar cuenta que no tenía el micrófono conectado. Así que capaz grabé una parte con el audio medio. Medio, medio. Con el audio de la cámara. Pero bueno. Ahora sí. Acá tengo el atún abierto. Como pueden ver, ahí tengo los vegetales ya cortaditos. Le dejé un poco del jugo al atún para hacerlo como más, no sé, interesante. Vení, pipi. Anda, ahí te dejé. Vino mi gatito. Ahí te dejé, mi amor. Mirá. Vino mi gatito, obviamente, porque abrimos atún. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es abrir el aderezo. Voy a batir un poco. Y le voy a tirar al atún que pusimos. Espero que esto quede rico. Nunca lo hice en mi vida, chicos. ¿Eh? Un poquitito así. Yo creo que va a quedar rico. Porque me he hecho ensalada Caesar. Por cierto, no sé si les dije, pero ese el aderezo a Caesar. Me he hecho ensalada Caesar con atún y quedan riquísimas. Así que supongo que el aderezo. Y el atún queda rico juntos. Bueno, voy a mezclar bien todo. Y mientras tanto le voy a ir tirando, como hacen en el video, algunas de las cosas que va a tener. El wrap que yo agarré, como pueden ver ahí. Lechuguita, agarré morrón, las tunas. Le poné cebolla también, pero yo no tenía ganas de comer cebolla. Yo creo que la magia de esto es ver la rapidez. Y la forma en que lo hacemos en casa con las cosas que tenemos, obviamente. Así que bueno, vamos a hacer así. Acá voy a poner un poco y el resto de los vegetales me los guardo para agregarles. Ah, y también tengo acá las zanahorias ya abiertas. Por eso se lo pongo directamente al wrap. Bueno, yo creo que ahí está todo bien mezclado. Así es como me quedó. Entonces ahora voy a agarrar las tortillitas. Yo usé integrales, pero pueden usar las que quieran. Y le voy a poner un chiquitín así. Y le voy a empezar a poner la zanahoria. Y el atún supongo que esto lo va a humedecer un montonazo. Ah, saben que voy a agarrar escarabialtes para cerrarlo. Bueno, y ahora voy a agregar un poquito de este relleno que hicimos. Pueden escuchar a mi gato comiendo de la lata. Algo así. Le voy a agregar más vegetales. Un poquito más de lechuguita. Más aceitunas, que los que me siguen saben que las amo. Y bueno, ahora se supone que tengo que cerrar esto sin que se me desarme. ¿Qué dicen ustedes? Le puse mucho, ¿no? Parece un taco más que un wrap. Que no lo puedo cerrar. Ahí. No, se me está partiendo. Ok, creo que lo voy a envolver con otro wrap. Porque esto no está saliendo bien. Lo voy a envolver así. Y le voy a clavar la... Ahí está. No sé si pueden ver ahí. Pero ahí quedó. No lo voy a mover mucho porque se me va a caer. Voy a hacer el otro y les muestro cómo queda todo. Bueno, chicos. Y así es como me quedó. Les prometo que esto debe estar riquísimo. Pero miren cómo me quedó lo gracioso que me quedó. ¿Ven? Con esto me refer... A esto es a lo que me refería en la intro. Que parece que quedan perfectos. Súper fáciles. Y miren, o sea, esta cosa está toda muerta. Pero bueno, chicos. Estoy segura que en cuestión de sabor es riquísimo. Miren, hasta ya se me cayeron los palitos. No sé ni dónde están. De conmigo traérmelos. Así que voy a probar uno con... Se me va a ir dormando. Voy a probar este con ustedes. Está rico. Está riquísimo. Me lo voy a comer y después les cuento y seguimos con las demás recetas. Bueno, chicos, no saben. Me quedé súper, súper dormida. En realidad me fui a dormir pero estaba súper cansada. Pero bueno, se me pasó la hora. Pero vamos a hacer la última receta de hoy que les conté. Que es un postre. Que como en esta aplicación son tan famosos los postres. Dije, no puede faltar. Así que bueno, acá tengo unas galletitas de chocolate con crema. Que es lo que necesitamos. Y acá tengo una crema de estas de leche. Yo compré baja en grasas. Pero ahí no dice cuál usar. Así que bueno, lo primero que tengo que hacer es separar... Ah, y tengo una bolsa acá. Donde voy a meter las galletas porque tengo que romper la parte negra de la parte de la crema. Así que vamos a abrir el paquete. La crema la voy a ir dejando en este bol. Y las galletitas las voy a ir poniendo adentro de la bolsa. Voy a separar toda la crema y ahora les voy a mostrar bien lo que vamos a hacer. Pero esto lo vamos a usar después. Así que es importante que no lo tiren ni nada. Miren chicos, ahí voy avanzando un poco más. Ahí está toda la crema. Y acá está todas las galletitas. Vamos a seguir sacando. Es súper divertido. Pensé que iba a ser difícil. Así que nada. Porque ustedes saben, esta aplicación se ve todo fácil. O sea, vos pensás que va a ser fácil. Pero como que te puedes dar una idea de cuán difícil puede llegar a ser sacarle la crema a una galletita. Pero la verdad me sorprendí para bien. Ahora, en la bolsa. Yo no tenía una de esas bolsas así con slipper. Así que agarré una común. Lo que tenemos que hacer es romper todas las galletitas. Y hacerlas polvito porque las vamos a usar después para poner con la crema. Miren quién vino chicos. Él escuchó ruido de que rompía las galletitas y vino. ¿Qué haces mamita? Bueno y van a ver un poco más de desorden acá porque ya me traje la batidora. Pero acaba de salir del microondas la crema de las galletitas que teníamos que meter. Y déjenme decirles que esto tiene olor a quemado. Ahí no dice nada y yo lo metí un minuto y decía que lo metamos dos. Así que la verdad no sé qué onda. Pero esto tiene un olor a quemado terrible. Pero no veo nada quemado en la base o algo así. Para mí, o sea según yo, es porque tiene galletita todavía y como que se empezó a poner fea. Pero es imposible sacarle la crema sin que salga un poco de galletita. Y ahí se ve súper clara la cremita. Así que bueno, no sé. Yo la voy a dejar así hecho una pasta y ahora cuando lo mezcle con la crema de leche veremos qué pasa. Bueno, acá tengo la crema, el azúcar y la crema de las galletitas. Así que ahora lo que voy a hacer es batir todo. Acabo de terminar la crema y no me gusta el aspecto que tiene. No sé qué decirles. No sé si es por cómo se mezcló con la cosa o qué. Pero bueno, supuestamente el último paso es ponerlo esto en una manga y como que hacerlo así. Yo como no tengo manga lo voy a terminar acá y acá le voy a poner las galletitas. Así que vamos a ver qué tal queda. ¡Guácala! ¿Qué es eso? Chicos, está acá mi papá y le mostré. Miren. No sé, parece agua de monstruo. No, chicos. Esto es un asco, chicos. Esto es un asco. Se me cortó. Pero ahí en el video decía que había que batirlo por 5 minutos y yo lo batí por 5 minutos. Miren lo que es esto. Les voy a hacer. No, no. Esto es un asco. Esto, en serio. Esto es lo peor que hice en toda mi vida. No, no. Esto es un asco. Desperdicé una crema, las galletitas. Digan que me guardé un poco de galletitas, pero esta receta, así, horrible. Esta no me gustó nada. La verdad estoy súper, súper decepcionada porque si... Imagínense que eso era, no sé, un almuerzo o algo así y me salía mal. Era como, uuuh, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, estas son como las desventajas, creo yo, de usar esta aplicación. Que te muestran todo tan fácil que vos te crees que es fácil. Y evidentemente no. Yo, para que sepan, cocino muy, pero muy seguido y sé básicamente cómo usar los ingredientes. O sea, no es que nunca cocine y no sé que la crema se corta. Pero ahí quise hacer lo que decía la aplicación y yo creo que lo que falló fue la cremita de las galletitas. Que esa crema ya es una crema procesada. Entonces, seguirla batiendo al punto de que la otra crema se mezcle. No sé, creo que eso fue lo que hizo que se arruine todo. Eso era lo último que iba a hacer porque era como el postre. Estoy contenta de que el desayuno y de que el almuerzo, que también va a ser mi cena, como les conté. Yo salí rico porque si no, no sé qué iba a pasar. Pero bueno, como pueden ver ahí ya se está haciendo de noche. Yo ya les grabé la intro de este video así que lo voy a cerrar acá. Porque por suerte mi cena está a salvo. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado y que si intentan estas recetas realmente les salgan. Y bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si así fue no se vayan sin regalarle un like al video. Besote gigante y los espero en el próximo. Bye.